Muy buenos días, amigos de Hable Ecuador. Mi nombre es Dominic Ambos y en esta mañana me encuentro con el coronel Marlon Jiménez, quien el día de ayer anunció su renuncia. Vamos a conversar con él y saber sobre su punto de vista. Buenos días, coronel Marlon Jiménez. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos aquí a la empresa del tránsito. ¿A qué se debió su renuncia registrada el día de ayer? Bueno, mi renuncia prácticamente obedece a situaciones que la nueva administración que ha venido a la empresa municipal de tránsito y transporte terrestre no se alinea a mis principios y creo que las políticas que él ha impuesto en forma muy radical, creo que no son las adecuadas. Y eso ha generado para que yo dé un paso a un lado y no siga más aquí en la gerencia de tránsito. Sabemos que la semana pasada renunció el abogado Zapata. ¿Por qué motivos él renunció? Se cuenta que la agencia de tránsito no mantiene la liquidez suficiente. Bueno, no sé realmente cuál fue la renuncia porque yo pasé también por un cuadro médico muy agudo con el COVID-19. El día lunes recién me presenté. Entonces, no pude dialogar con el anterior gerente, mi coronel Gerardo Zapata. Pero creo que también viene por situaciones de lineamientos que no estaba de acuerdo. ¿Cuáles son estos lineamientos que se han planteado a raíz de que redució el anterior gerente? Bueno, después de la salida de mi coronel Gerardo Zapata, pues vino el asesor del señor alcalde, el doctor Fiayos. Y bueno, tiene una nueva visión del tránsito, que es el sancionatorio para la ciudadanía. Está imponiendo un número de citaciones altas para cada uno de los agentes que tiene que cumplir diariamente. Y si no lo hace, pues prácticamente son sancionados. Entonces, veo aquí claramente una vulneración de sus derechos constitucionales. Veo que frente a una pandemia que estamos pasando, frente a una crisis social, económica, agudicemos aún más el problema. ¿Cómo voy a sacar a un grupo de agentes de tránsito a buscar a diestra y siniestra, a un vehículo que pase, le vea la mínima para imponer una sanción? Qué injusto, ¿no? Que ese padre de familia puede ser de uno de los grupos que salieron despedidos del sector público. Hay una cifra grande a nivel nacional. Y esos aspectos de llegar a una formación, decirles que son unos delincuentes, unos vagos, ponerles al frente en forma discriminatoria y decirles cualquier hipropedio. Creo que esas acciones no son profesionales, no están dentro de la legalidad. Y que yo no me iba a prestar para un sainete de esa manera. Entonces, yo he sido muy claro, he dejado sentadas mis razones. Y lógicamente, la perspectiva del tránsito para mí es otra. Yo he puesto un programa estratégico dentro de la empresa, un direccionamiento claro desde el inicio. Para mí, lo primero es educar, tanto al peatón como al conductor. Fortalecer el departamento de educación vial. Nosotros no creamos, no somos unidades sancionatorias. Nosotros prestamos servicios de calidad. Y bajo esa premisa, he lanzado el primer plan cantonal de educación vial. Y lo hice en el estadio, en un programa de la inauguración de los nuevos agentes. Y dentro de ese programa estaba justamente esta planificación, el lanzamiento del único en Sudamérica, y que era mi orgullo ver, a la primera unidad canina para la educación vial. Es decir, que ya no era el típico reflejo de que un capacitador llegue a un aula de clases y lea la ley de tránsito. Que era algo tedioso, y no se conectaba con los estudiantes. Vuelta, con una unidad canina, reflejaba otro contacto. Tanto para los jóvenes, niños, es un espectáculo grande, y que direccionaba justamente la educación vial, la señalización, las leyes de tránsito, el respeto a la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Era un gran programa que se queda, ¿no? Que se queda, y espero que, ojalá, exista todavía la continuidad a esos proyectos. Se crearon nuevas unidades, que no había aquí en la empresa, el grupo de intervención en tránsito, para la situación de atacar el transporte ilegal, que es un problema muy agudo aquí en Santo Domingo, y que nadie lo atacaba. Se creó la unidad de transporte público, que garantizaba que todos los transportes aquí en la ciudad, y los interprovinciales a través de la terminal terrestre, tengan todos los lineamientos de lo que significa la mecánica, si es que las llantas están bien, plumas, etcétera, hasta pruebas de alcoholemia para los conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, en todo mi periodo, no hubo ningún accidente en las carreteras, desde la terminal terrestre, no hubo. Y ya, por último recurso, es justamente la situación de la sanción, que hay conductores irrespetuosos que no cumplen, las hay, y hemos atacado, hemos socializado estos proyectos. Lo que era anteriormente la avenida Quito, una cantina pública, nosotros la intervenimos, y fue un impacto muy positivo para la sociedad. Hemos, y todos los indicadores del cuadro de mando integral, en situaciones de accidentología, hemos bajado la incidencia. Entonces, esa es la visión para mí. Y las insanciones que se hayan ejercido, pues, lógicamente obedecen a la indisciplina del conductor, que hemos sancionado, y lo hemos hecho. Pero no puede darse e imponerse a cada gente que se le dé un rango de citaciones diarias para que vaya. Una gente en una esquina, que está regulando el tránsito, que ayuda al peatón a pasar por... Tendrá que apartarse de todo eso para ir a buscar a la mínima, a la casa de cualquier conductor que haga alguna infracción. Leve o... Estamos frente a una crisis económica, y no podemos agudizarla aún más. Entonces, viendo todo esto, lastimosamente que he tomado la decisión de salir de la empresa. Y conmigo también se han anexado varios funcionarios más, como es el subgerente también, el mayor Holger Vera, también el asesor jurídico aquí. Y bueno, lo importante es que queda un mensaje claro. Mis principios son otros, mi honor, mi dignidad. Yo no puedo mandar a hacer... Ejecutar esto. Y peor aún, el día de ayer, a ordenarme que proceda a la sanción de esos agentes que no cumplieron la base de las citaciones. Y eso no lo veo. ¿Cuál es la base de citaciones que se ha planteado a raíz de que llegó el nuevo gerente? Son cinco citaciones, y de ahí se proyectaban a llegar hasta el mes. Además, han terminado los libretines de citaciones. En este momento no tiene la empresa. Entonces, podemos ver cómo... O sea, se puede decir que por el momento no se están generando citaciones hasta que lleguen nuevos boletines. Por la disposición que dieron, pues en este momento se han acabado los libretines de citaciones, y en este momento los agentes no están... No, no pueden sancionar. No pueden intervenir. ¿Cómo funcionaban específicamente el plan de adiestramiento canino para este plan que usted tenía? Bueno, como le vuelvo y repito, para mí la educación vial es muy importante, es lo básico. Y yo lo entiendo de que el niño tiene que llegar a educar al adulto. ¿No? Entonces, el plan de la unidad canina de educación vial era crear una mini ciudad, una mini ciudad, llegar a un establecimiento educativo, poner en una escenificación una mini ciudad donde se encontraba la señalética vertical y horizontal, semáforos, y los canes intervenían justamente como agentes de tránsito, reguladores del tránsito, eran los infractores a la vez. Entonces, es un show que los niños observaban y podían justamente identificar qué tipo de señalética son, qué errores cometen los conductores, qué errores cometen los peatones. Y esta dinámica muy bonita, muy vistosa, es el impacto que queríamos generar a los niños y jóvenes aquí en la ciudad. ¿Usted me comentaba que desde que usted inició su posicionamiento no se habían registrado ningún accidente de tránsito a nivel de la ciudad, a nivel de provincia? Bueno, accidentes ha habido y hay una tipología de accidentes. Tenemos una estadística clara y la incidencia, la línea que nosotros hemos observado a través de una línea base que tenía la Policía Nacional, todo ha sido a la baja. Entonces, la estrategia de los operativos en días específicos y en rango de horas, especialmente los días viernes, sábados, que era altísima, tuvimos que controlarla e intervenirla, ¿no? Porque la estadística y el análisis tenía, daban estos resultados, ¿no? Y teníamos que intervenir de esa manera y hemos bajado la incidencia. Ya no hemos visto como a lo que llegaba que cada fin de semana teníamos siete hasta ocho accidentes de tránsito en estado de debriedad. Entonces, los controles preventivos, lanzamos un plan para que todas las personas que salgan de los centros nocturnos de discotecas en la madrugada, si han tomado licor, la gente de tránsito estaba ahí afuera para ayudarle y conducir su vehículo y llevarla hasta su domicilio. Son cosas a las que tratamos de prevenir y evitar los accidentes de tránsito y muertes. Entonces, algo muy bonito que nos ayudó y de alguna manera la incidencia de accidentes de tránsito, especialmente los fines de semana. Y así puede numerar y es más, mi intención es acercar a la gente de tránsito, civil de tránsito, al ciudadano. No somos entes represores, sancionatorios. Hemos creado una orquesta, la orquesta Doble Vía, que fue un algo muy bonito, muy importante y que a nivel de toda la provincia han requerido la presentación de nuestros agentes en una orquesta en vivo. Entonces, se quedan muchas cosas y esperamos que en los diez meses que estuve hemos proyectado al tránsito a otro nivel, sin dinero, sin recursos económicos, que no nos han inyectado a nosotros nada para poder hacer esto. Se lo ha hecho para autogestión y también del apoyo de nuestros agentes civiles de tránsito, que no, al momento que les he pedido compañeros, ayúdenme unos cinco quintales de cemento para la construcción de la unidad canina, me han aportado con dinero ellos, hasta también en la construcción de esos caniles, la construcción también de oficinas que no teníamos aquí, no tenemos cuartel y he tratado de ubicar sitios, lugares, recuperar esos lugares para darles una institucionalidad a los agentes de tránsito. Entonces, el testimonio no lo puedo dar yo, si no están entre ciertas personas que dejo, y que pueden dar fe de lo que estoy diciendo en este momento, puede dar fe también las autoridades locales aquí, señor gobernador, prefectos, a todos los planteles educativos que hemos visitado, entonces, el trabajo ha sido árduo y no creo que una persona trate de borrar todo lo que hemos hecho, que ha estado en un escritorio, los que hemos pasado frente a una pandemia, yo pasé dos meses y medio aquí, al frente de, al mando del personal, sin irme a mi casa, dejando a la familia, pero trabajando aquí, porque era algo que tenía que ejercerse un control y un mando, no podía retirarme, como muchos funcionarios se fueron, y dejarla libre albedrío de los agentes y el costo de eso fue que tengamos en este momento ya más de 15 agentes en este momento contaminados del COVID y el costo también que llegó a mi persona también, que gracias a Dios lo superé, entonces, las cosas son así, que traten de empañar una gestión, lamentablemente se verán atrapados con el criterio de 300 agentes que han vivido y saben del trabajo que uno ha desplegado aquí en la ciudad. Estimado Marlon, como última pregunta, usted considera que la Agencia Pública de Transporte tiene problemas económicos. Claro, tiene problemas económicos, pero yo no les ministro las finanzas, hay departamentos, sería preguntar a ellos, pero tratar de solventar los problemas económicos con sanciones, eso es algo irracional, no creo que esa es la solución. Hay otras soluciones que pueden darse y explicado cómo podría generarse y llegar ya a regular las finanzas aquí de la empresa, con la compra de un sistema, etcétera, pero no se ha adelantado, no ha sido por parte de las personas que están liderando en este momento algo importante para ellos. Bueno, de parte de Habla Ecuador, le queremos agradecer al coronel Marlon Jiménez por la entrevista realizada a nuestro medio, estamos informándoles más adelante sobre otros acontecimientos que sucedan en la ciudad. de la ciudad. ¡Gracias! Gracias.